Y obviamente también Beto, hablando un poquito de la versión del Black Knight. El Black Knight realmente es un tractor que se ha impuesto, o sea, realmente en la feria es una edición especial en negro. Y es un tractor de 340 caballos, que al ser motor inyección electrónica puede elevar hasta 410 caballos el tractor. Hay nada más para que se den una idea, el tanque de combustible es de 670 litros, el tanque de combustible. Además para que se den cuenta el poderío que trae este tractor. Estamos hablando que se están moviendo 14 toneladas de peso de este tractor. Entonces vean nada más la potencia que trae en este tractor. Y especial para los agricultores del país. Sí, claro. Ahora recuerden que el Magnum, una AF-Conect, tenemos también la parte de telemetría. Eso es algo importante. Sobre todo, ya hemos mencionado el garanciamiento de datos a una nube, la localización de flotillas y muchos beneficios de ahorro. Sobre todo porque ahí tienen el control. Ustedes, quien domine los datos en la agricultura, va a dominar yo creo que los costos. Y eso es importante en la agricultura moderna. Es cierto, el agricultor puede checar dónde está su tractor y si el tractor está trabajando o lo tienen estacionado. Él va a ver la productividad total en la nueva tecnología que traemos. Lo que es la plataforma AF-Conect. Es un tractor de 8 ruedas. Tenemos 8 ruedas con suspensión delantera. Sí, esto es la eficiencia pura. Eficiencia pura en este Magnum 340. Así es. Y solamente por último comentar que esta versión negra es edición para esta expo agroalimentaria de este año 2023. Próximamente vamos a anunciar esta versión negra en los modelos 340, 380. Pero les enfermeramos cuando la tengamos en México. Es correcto. Vale, saludos.